Volumen a 100, frente al fuego, ahora vive y suéltalo Se moverán diez mil siluetas bajo la luz Pero nadie va a encontrarme si aquí estás tú Vamos a amarnos y bailar hasta que manos al sol Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte al que bailes conmigo hoy No esperes más, no quiero estar perdida en tu mirada Libre de tus brazos, me chisar, no da Yo voy a desafiarte al que bailes conmigo hoy ¡Qué sensación! Tú espías y yo siento plenitud ¡Ay, qué sensación! Desesperando con esa lentitud Se moverán diez mil siluetas bajo la luz Pero nadie va a importar que tan solo tú Vamos a amarlos y bailar hasta que manos al sol Nada va a impedir que gane tu amor